El libro de Tobías Yo, Tobit, seguía el camino del bien y de la justicia todos los días de mi vida y daba muchas limosnas a mis hermanos, los judíos que habían sido deportados junto conmigo a la ciudad de Ninive en Asiria. Durante el reinado de Azaradón, regresé a mi casa y me devolvieron a mi esposa, Ana, y a mi hijo, Tobías. En Pentecostés, que es nuestra fiesta de acción de gracias por las cosechas, me prepararon una gran comida y me dispuse a comer. Cuando me trajeron los platillos y vi que eran tantos, le dije a mi hijo, Tobías, Ve a buscar a alguno de nuestros hermanos pobres cautivos en Ninive, que tenga puesta en el Señor toda su mente y todo su corazón, y tráelo, para que coma conmigo. Yo te esperaré hasta que vuelvas. Tobías se fue a buscar a alguno de nuestros hermanos pobres y al regresar me dijo, Padre. Yo le respondí, Dime, hijo. Él prosiguió. Asesinaron a uno de nuestro pueblo, lo llevaron a la plaza, lo ahorcaron y ahí está todavía. De un salto me levanté de la mesa sin probar bocado y llevé el cadáver a una casa, hasta que el sol se ocultara y lo pudiera sepultar. Volví a mi casa, me lavé y comí con lágrimas mi pan, recordando las palabras que el profeta Amós pronunció contra Betel. Todas las fiestas de ustedes se convertirán en llanto y todas sus canciones en lamentos. Y rompí a llorar. Cuando el sol se metió, fui, cabré una fosa y lo enterré. Mis vecinos se burlaban de mí y me decían, Este hombre nunca va a escarmentar. Ya una vez lo condenaron a muerte por este mismo delito, pero se escapó y ahora sigue enterrando a los muertos. Dichoso quien teme al Señor Dichoso quien teme al Señor, y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Dichoso quien teme al Señor En su casa habrá riquezas y abundancia, su caridad es constante, sin falta. Dichoso quien teme al Señor Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Dichoso quien teme al Señor. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, tomó Jesús de nuevo la palabra y comenzó a hablarles en parábolas, los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo diciendo, Un hombre plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Entonces el dueño envió a otro siervo, pero le insultaron y le pegaron en la cabeza. Al próximo siervo que envió, lo mataron. Envió a otros, a unos los golpearon y a otros los mataron, hasta que le quedó solo uno, su hijo, a quien amaba profundamente. Finalmente, el dueño lo envió porque pensó, sin duda respetarán a mi hijo. Los agricultores se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Así que lo agarraron, lo asesinaron y tiraron su cuerpo fuera del viñedo. ¿Qué creen que hará el dueño del viñedo? Les diré, y ya, y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. Nunca leyeron en las escrituras, la piedra que los constructores rechazaron. Ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor, y es maravilloso verlo. Procuraban entonces prenderle, pero temían a la multitud, porque comprendieron que esta parábola la había dicho por ellos, y dejándole, se fueron. Procuraban entonces se Aparecid la Buena Suittura. Gracias.